Visita turística a la Casa Museo de Carlota Jaramillo, ubicada en Calacalí. Este terreno y casa fue una hacienda. Carlota Jaramillo lo donó para construir el Colegio Nacional Calacalí. Bueno amigos, reciban un cordial saludo de parte de Oscar. Soy guía de acá de la Casa Museo, Casa Carlota Jaramillo. Hago este video para hacerles una cordial invitación a que visiten este Templo de la Música Nacional. Que visite a la dama del pasillo nacional Carlota Jaramillo. Estamos ubicados en Calacalí. Y también quisiera hacerle una invitación a todas las personas de Morona Santiago a que visiten acá a Calacalí. Y especialmente al Templo de la Música Nacional. Y a todas las personas que siguen la página de Viajando con Wilbur, también les solicito que sigan a la persona. Y aquí se van a encontrar muchas sorpresas, muchos objetos personales de Carlota Jaramillo. Y sobre todo, van a saber de la historia de una de las artistas más importantes y transcendentales del país. En este museo se encuentran recuerdos imborrables de los ritmos nacionales y la historia misma de Carlota Jaramillo. ¿Cómo cantan? Su pareja sentimental, Jorge Araujo, le escribió Sendas Distintas. Y en este día de visita, nos deleitaron una música nacional. Hasta nos pusieron a bailar a los turistas. Todo esto aquí en la Casa Museo de Carlota Jaramillo en Calacalí. Aquí escuchamos una parte de Sendas Distintas. Todavía, todavía, y yo, ya de mí, tengo peneza. En aquel entonces, las letras y la música eran poemas. Esta letra y música fue escrita por su pareja sentimental, Jorge Araujo, quien escribió dedicada a su amor, Carlota Jaramillo. Varios temas del pentagrama musical y nacional son declarados himnos por su contenido, su expresión y la tradición histórica de la música ecuatoriana. Y en el recorrido podemos ver su habitación, su cama. Originales, su vestimenta típica para las presentaciones. Lógico, de Carlota Jaramillo. Una reina de la canción nacional, aquí en Ecuador. El primer disco grabado de Carlota fue en el año de 1938. He aquí sus recuerdos. El de lluvia de estrellas, un disco de Castillo. Se vuelve a vender más de 50 mil. El pasillo de Sendas Distintas. Sí amigos, esta es la Casa Museo de Carlota Jaramillo. Que se encuentra ubicado a 15 minutos desde la mitad del mundo, a la población de Calacalí. Un recorrido turístico que nos transportará con su música y pasillos a un pasado que no más volverá. Sus fotos y recuerdos están plasmados en este museo. Son recuerdos inolvidables para quienes y muchas personas vivieron con esta música. Este era su cuarto y aún permanece sus camas, sus trajes, esta vajilla y muchos recuerdos más en las fotografías. Esta música sirvió para amar la vida y enamorarnos. Y ella fue de aquí, de Calacalí. Una población de artistas inolvidables. Y siempre estamos caminando para conocer un poco de Carlota Jaramillo. Más al norte de la ciudad de Quito, justamente en el lugar que se llama San Antonio de Pichincha. Donde es exactamente la mitad del mundo. Tras de mí, un lindo monumento muy antiguo y digamos que fue una réplica. Hoy lo encontramos aquí en la ciudad de Calacalí. Calacalí viene el nombre de varias versiones. Se dice que en la historia existió un manto blanco en esta región. Fue localizado por los indígenas de aquel entonces. En su nombre, Quichua, lo pusieron Calacalí. También hay muchas versiones como la que se califica que existieron minas, minas de cal en esta región. Y fueron utilizadas para las construcciones de su casa. Calacalí viene del nombre de una de las culturas denominadas Calas Calas. Estos árboles tienen más de 150 años de edad. Aquí en el museo, en esta casa de Carlota Jaramillo. Y después de la visita al museo, pruébese al frente unas ricas espumillas con hielo. Espumillas con hielo. No se olviden, visiten la Casa Museo Carlota Jaramillo que aquí también tenemos muchas sorpresas. Viajando conmigo.